GNC Salustri en GNC Nicolás, contame un poco porque es un parque de motos muy interesante medio fanatico de la Guzzi medio fanatico de la Guzzi de todo lo que es lo italiano digamos, la sangre nos lleva a ser fanatico del italiano viene por herencia a tener todo viene por herencia, la verdad que si viene por mi padre Norberto digamos que él es el de chico que me inculcó todo esto más allá que yo sea fierrero que he estudiado automotores y todo, bueno un día las motos estaban ya en su momento como todo, quedó abandonadas porque motivos de papeles o lo que sea y un día decidí ir a buscarlas, entonces de la casa de mi tío que está a una cuadra la llevamos para casa y ahí empezamos, ahí empezó la todo esto que ves acá todo hace, hace mucho y esto estamos hablando del año 96, 97 o sea, estamos hablando de 20 años atrás ahora, poder conseguir todas estas motos te llevó a lo mejor algún tiempo es decir, buscarlas sí, 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 digamos que bueno hay dos que vienen, digamos, de la juventud de mi padre que son las más valiosas tanto como la Guzzi 98 o la Benelli 125 bueno, en su momento era más difícil digamos, armar una moto porque digamos, más allá que había repuestos siempre caías en los lugares de acá de Bahía Blanca para conseguir esos repuestos y muchas veces no era tan fácil hoy se simplifica un poco más con el tema de internet y todo contame esta primera moto Guzzi que estamos viendo que es una de las tres que está en primer plano impecable bien, esa es la Guzzi 98 bueno, esa es la que tiene mi padre de joven es una Guzzi Sigolo del año 61 es una moto que bueno realmente son como la llaman imparables son un fierrito y digamos, esa moto está original y calculo, no sé la cantidad de kilómetros que debe tener encima solamente se le hizo un cambio de aro y siguen andando tienen cilindros tipo de Nikasil y no se pueden rectificar así que en su momento se le hizo un cambio de aro se revisó el motor y bueno hoy en día acá recién llegó andando la segunda moto que vamos a ver creo que es la más auténtica de todas las que tienen en ese parque es correcto es correcto es una de las motos más originales también obviamente viene de mi padre de la juventud es una moto que conserva muchas piezas prácticamente yo te diría que tiene el 95% de tornillería original en una restauración eso es muy importante digamos después de esa moto bueno estuvo mucho tiempo parada estuvo en un lugar que lamentablemente o sea, si bien estaba tipo un bajo techo le entró agua como ahora han visto en las imágenes tiene el carburador para río porque es el modelo sport digamos esta Veneri 125 Leóncino Sport del año 57 es una moto que es rapidita es una moto que era muy tipo de competición se puede observar el cuadro la forma que tiene ¿no? y bueno y esa moto sí que costó bastante hacerla porque no era tan fácil conseguir las piezas hubo que cambiar silboñal hubo que cambiar bueno todo lo que es biela pistón pero bueno la verdad que quedó quedó lo mejor posible y la identificación son las auténticas ¿cierto? italianas exactamente esa moto bueno viene con papeles digamos venía con papeles de barco en su momento de importación de importación esa fue traída por por Antonio Valerio Antonio Valerio padre la trajo en su momento creo que trajo dos motos de esta con la cual una una la usaba para correr y esta la tenía digamos para la calle bueno obviamente la obtuvo mi padre la tercera que estamos viendo la tercera bueno es otra de las mimadas digamos esa la que más la que más sale es la Busy Lodola 235 Gran Turismo esa es del año 64 esa se usa permanentemente o sea si la tengo que sacar para ir a cualquier lado voy si tengo que ir a trabajar el otro día fui a trabajar con esa moto es una moto muy fiel y bueno esa fue en realidad la la primer moto que restauramos esa porque en realidad las otras las rescatamos digamos pero bueno apareció esa en su momento y se armó esa moto o sea que esa moto lleva así como la ves digamos pintada con todos los pulidos y todo desde el año 99 o sea que todavía se mantiene y nunca se le hizo nada o sea más que echarle nasta cambios de aceite y darle y darle la verdad que es una máquina muy linda es un tratorcito y se disfruta mucho porque la vespa se incorpora al parque tuyo a ver nosotros en su momento cuando empezamos con las motos las motonetas no nos gustaban esa es la realidad esa es la realidad hasta que bueno en un momento apareció la la ciambreta de lujo y ahí empezaron a aparecer muchas motonetas entonces cuando yo digo empezaron a aparecer era era barato comprar en ese momento motos no era decir yo no llegué a tener esta moto porque soy millonario o sea en realidad es por decirte algo hemos pagado moto 300 o 300 pesos está bien pero había que trabajar obviamente que sí eran gallineros digamos la vespa es una vespa 61 es una vespa de caja de cuarta es una moto muy noble también y es rápida digamos en comparación por ahí de las vespas anteriores o sea en ese momento se cambió varias configuraciones hicieron la caja de cuarta y bueno una moto que la verdad que que anda muy rapido esta es la que decíamos de lujo esta es la que decíamos de lujo esta es digamos la digamos como que la moto del pueblo ¿no? se hambreta pero esta es doble como para una pareja matrimonio a ver en estas motos o sea sabían ir 3 4 personas y se viajaba con esta moto o sea por eso digo la ciambretta 125 tanto la estándar como la de lujo bueno en este caso la de lujo fueron motos que digamos marcaron una época ¿no? porque eran por ahí más accesibles que otro tipo de motos como por ahí son la bus y otras cosas algún presidente por ahí que la trajo en algún momento también pero obviamente en el año 54 empezó con la con la ciambretta comprandole la licencia Alhambretta Italia ¿no? bueno una DKW que tenía que no podía estar ausente ¿no es cierto? bueno esa está en su en la espera de algún momento obviamente de hacerle el cariño que merece pero bueno dentro de todos una moto que está bastante enterita esta con el carguero original el VIN alemán digamos es la 125RT y después tres que están en restauración también bueno están ahí a la espera también allá tenemos un alemiano 48 aunque tiene un estilo medio de carrera también que en su momento bueno esas motitas se usaban para correr ¿no? después en el medio ahí tenemos la una Ducati que también es una marca emblemática italiana es una 125 del año 58 y bueno allá atrás tenemos otra lódula que es hasta espera de un motor esa está ahí está enterita pero está a la espera de un motor tiene que ser original el motor ¿no? tiene que ser el motor original y esa es 175 ¿cuánto tiempo le dedicas habitualmente a las motos? a las motos ¿no? o al a tener este tipo de colección no, generalmente en la semana tienen descanso digamos pero bueno cuando llega el fin de semana siempre hay que limpiarla ver con cuál salir porque generalmente por ahí lo único uno trata es de moverlas todas porque obviamente si uno por ahí no las usa se pudren las nastas o bueno pueden aparecer cualquier cosa digamos son fierros viejos ¿no? ¿y tenés idea de ampliar este lugar? exacto en algún momento por ahí haremos realmente lo que llamaremos algún museo ¿no? dos pisos de acuerdo a lo que decía un albañiz por ahí que estaba cerca y la idea que pasa que no alcanza digamos esta es parte de la colección y bueno en algún momento tendrán que venir todas las motos y además de todas las antigüedades que tenemos las bicicletas hay un montón ¿eso está en lo de tu padre? eso hay parte de las bicicletas están allá hay parte de las antigüedades están en la casa de mi padre ¿qué significa para vos coleccionar? y la verdad que es algo que siempre me gustó a ver yo de chico ya todavía conservo los autitos colección conservo las cartas que utilizaba para jugar a mí de chico me gustó siempre no soy un acumulador pero digamos la colección es algo que a mí es un cable a tierra o sea yo con esto lo disfruto así piéndolas limpiándolas usándolas te propongo algo hacemos una pausa y vamos a hablar con tu papá no hay ningún problema gracias muy amable a vos gracias Nico estas son de otra marca llamémosle y ahí seguimos con el surtido digamos ¿no? hay por ahí algunas marcas repetidas por ahí tenemos la Vespa pero bueno acá hay las japonesas digamos acá tenemos lo que es Onda hay más de Busy hay Chilera hay Puma hay hasta Peugeot digamos tratamos de que haya todas las marcas digamos ¿no? ¿cuántos años hace que empezamos con esto? ¿desde cuándo más o menos aproximadamente? en la década del 60 empezamos con todo esto ¿hay algo que lo llevó a tener una colección de esta naturaleza o a empezar con algo? sí era cuando ya era adolescente me gustaban muchísimo las motos y ahí arrancamos que está acá arranqué con una Sigolo similar a la que salió allá sí sí y después vino esta que la reemplazó pero era una Sigolo 98 una Busy déjime de las que están acá vamos a hablar un poquito porque realmente hay de todos los modelos Vespa otra Vespa esta pero bueno ya más tirando a moderno digamos esta es del año 93 digamos ya es lo que se denomina las Vespas modernas digamos ¿no? como esta la Azul que es una 57 es una Vespa BB1 de caja de tercera que son prácticamente las primeras Vespas que entraron al país ¿no? junto con las que tenían el faro arriba que son las BL3 Struzo ¿La hizo? La hizo bueno es una ISO 150 del año 58 esa también es una moto que bueno acá verás que por ahí no están restauradas sino que están todas en proyecto pero están andando eso es lo importante o sea tratamos que las motos anden en la mayoría y después de a poquito llevarla a su estado original digamos en lo que es pintura Nico pero pero esta está no restaurada pero está intacta está intacta correcto es una moto que está entera prácticamente 100% original que es lo que siempre se busca buscar hasta el último detalle buscar el último tornillito original accesorios de época así que bueno esa es una moto que estuvo cuatro o cinco años parada y recién ahora a fines del año pasado ya la hicimos andar así que está está prácticamente para usarla la verde es una ciambreta exactamente la verde es otra ciambreta como la que pudimos ver la belleza pero la otra ya tiene toda toda su toda su restauración esta digamos es una moto que también está prácticamente 100% original salvo el color que en su momento se pintaban para cambiar el color arriba de lo que había del color que había digamos pero bueno es una moto que está muy entera y también bueno es una 125 de lujo bueno acá podemos ver ya el parque digamos de lo que es japonés esas son motos ya son un clásico es una ondita express del año 81 son cuando empezaron a ingresar digamos las japonesas y empezaron a reemplazar un poco lo que es las motos italianas es una motito muy noble la verdad que comparándola con la de al lado esto sería el Ferrari aquello sería la Ferrari bueno digamos que sí es aquello bueno como la vella es una moto moderna digamos pero bueno en realidad también es del año 87 es una Honda Elite 250 es un scooter digamos es totalmente automático con variador es una moto realmente de ruta ¿no? es una moto grande refrigerada por líquido y bueno la verdad que esta se consiguió a través de un vecino y está totalmente original tiene 4.000 o 5.000 millas originales de fábrica precia se hacía difícil poder conseguir elementos en su época ¿cómo los conseguían? por el aviso del diario o la única forma ¿no? en su época todavía se conseguía se conseguía sí en esa época sí había mucho todavía la única manera era el contacto por una revista un diario porque no había internet ¿no? sí 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 pero estaban las casas de repuestos que vendían y había muchas casas muchas claro sí 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 había grandes casas que vendían todo significa que para vos para internet listo con eso suficiente bueno en realidad cuando se empezó también digamos con el tema de ver las motos antes de lo más accesible que había cuando no era tan tan popular el tema de internet era la revistita de clasificado y bueno era ir a comprar y ver a ver si había algún aviso más que nada también por repuesto y demás bueno después obviamente ya ahora la tecnología digamos uno pone una palabra y busca ese repuesto y en algún lado seguramente está y un poquito más atrás vemos tres motos realmente diferentes a lo que uno puede llegar a ver en la calle en determinado momento esta es una Peugeot esta es una Peugeot la verdad que esta es una moto que no es tan tan visible digamos es una Peugeot TSA como podés ver estas son las llamadas moped o sea se arrancan a pedal se arrancan a pedal y tiene una pedal y una bicicleta claro o sea no incluso la podés arrancar ahí en el pie o sea pedal y ahí después la moto sale o sea tiene también tipo un variador y bueno es una moto que está toda original de fábrica digamos se puede apreciar en el tanque tiene hasta la calcamonía original de eso que recomendaba el combustible está toda original digamos esa moto está obviamente también funcional esta es la particularidad que tiene la que sigue la moto Gucci la del medio es que lleva una rueda de auxilio adelante generosa rueda de auxilio bueno esta digamos es una Gucci Galetto también del año 60 192 centímetros cúbicos caja de cuarta es una moto que digamos si uno por ahí el motor está tapado pero se alcanza a ver ahí el volante es más del estilo de las motos Gucci antiguas fiambreras con el cilindro hacia adelante digamos el motor es un motor antiguo digamos no es una moto rápida es una moto de paseo lo que quiso hacer Gucci con esto es en esa época igual hago imitar algo de lo que eran las scooters que estaban de moda en esa época entonces por eso digamos enmascare nada y bueno llevo también una rueda de auxilio y se utilizaba la rueda de auxilio o era muy de vez en cuando que se pudiera llegar a de vez en cuando porque realmente también para cambiarla no es tan fácil pero bueno digamos en su en este momento nosotros no tenemos las herramientas originales pero venía todo como para poder hacer todo el cambio completo y la última la otra bueno otra Gucci esa de las más pequeñas digamos esa moto también en este momento está toda digamos no tiene pintura original está así despintada se compró está en proceso este año calculo que vamos a agarrar el soplete y vamos a darle el cariño que merece porque es una motito muy noble 73 centímetros cúbicos esa la dejás parada dos meses y vas a la media patada salió andando si si es una moto muy muy linda y bueno tratamos como verás lo que hablamos del fanatismo por motobuzzi de tratar de tener también los modelos emblemáticos de la marca ¿Motobuzzi es lo más importante a nivel italiano? no 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 había muchas marcas la época si si no 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 eran digamos muchas marcas en su momento como puede ser digamos podríamos hablarle que es una disputa directa con Ducati o bueno en su momento Chilera también eran todas las marcas cantantes bueno y acá estamos en el quincho con elementos de moto algo de auto algunas tazas de auto patentes y demás pero lo lindo es conservar la historia lo lindo es conservar lo que fue parte como decimos habitualmente de lo nuestro en época del año 50 40 60 y que se conservan y que realmente no es decoración pero es lindo admirar y fundamentalmente pensar que eso se utilizaba antes y hoy ya totalmente superado ¿no? exacto 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 bueno tratamos nosotros siempre de conservar las cosas bien de dejarla muchas cosas dejarlas originales no sé como podrás ver la bicicleta o sea esa es una bicicleta que tiene se le notan todos los años encima y realmente da lástima pintarla porque tiene su característica del oxidado del paso de los años y bueno a mí particularmente digamos las bicicletas que podrás ver no he restaurado ninguna porque me gusta que se le noten el tiempo ¿no? y después bueno lo demás son todas cosas que se han ido juntando muchas de las patentes amarillas esas han venido con las motos después exacto después bueno todo lo que es parrillas insignia y todas las cosas de la moto bueno muchas cosas han venido de la casa de mi abuela también y otras de a poco hemos ido consiguiendo ¿no? por ahí hay muchas cosas acá que tienen historia como decir la pequeña bicicleta que tenemos ahí arriba esa bueno viene de la familia de mi padre la han usado digamos de los años 20 30 por lo menos y bueno lo mismo que es la campera esa de cuero no es un capricho que esté ahí sino que es la campera que él usaba cuando andaba en moto de joven ¿no? pero hay algo también que nos gusta porque eso es historia como ese baúl y esa vitrola fonola no es así tiene historia esas dos cosas tiene muchísima historia esa es la de mi padre siempre cuando vino inmigrante en los años 20 y traía toda la ropa ahí ahí traía toda la ropa ahí bajo todo del barco era lo que traía y tenía los dos certificados ¿no? certificado de arriba a américa eso es la primera vez que podemos ver uno de ellos si la cámara lo puede llegar a tomar ahí abajo lo dice tranquilamente bueno y seguramente que varias cositas más de aquella época deben estar acá ¿no es cierto? si si totalmente esa bicicleta moto como es el tema si el azul si es una bicicleta moto que tenían ganas de hacer algo diferente si algo para hacer algo diferente venía el kit y conseguimos esa bicicletita que es bastante fuerte y se armó se puso en marcha y anda y anda y anda la de al lado es una puma otra emblemática una marca realmente bárbara si señor mucha historia ya ahora este año se declaró como patrimonio en la ciudad de Córdoba como patrimonio de la Argentina o sea es una marca muy importante que que ha marcado también su época para el traslado en esa en esa época para la gente trabajadora y demás esta es una segunda serie porque estaba la primera serie que tenemos también una pero está digamos está media desarmada que la diferencia digamos la primera serie y la segunda serie era que tenía los cambios con una palanca al volante y además era como la que vimos afuera con pedales o sea también se arrancaba con pedales Mico ¿tenés relación con otros centros de todo el país que tengan colección de motos o que sean restauradores de motos? Sí, sí, sí la verdad que sí tengo con el tema hoy también de internet digamos hay muchos grupos y bueno sí siempre se intercambia tenemos mucha relación con los clubes de Vespa porque al ser digamos tener un club acá en Bahía Blanca obviamente tenemos con el Vespa Club Argentina y con todo el grupo de Argentina que hay unos cuantos clubes y bueno con eso también se da mucha ayuda ¿no? en la restauración y en lo que es conseguir repuestos acá en Bahía hay varios que tienen motos muy importantes no tanto antiguas pero sí restauradas a pleno unas marcas realmente realmente bárbara y fundamentalmente han participado en varios concursos con premios importantes pero lo más lindo es esto restaurar armar tener lo que fue historia exactamente sí, sí, sí es un hobby que la verdad que uno cada vez se lo toma más en serio sin descuidar otras cosas pero realmente es muy lindo darle vida a una moto un auto o lo que sea digamos lo que es la antigüedad a nosotros nos gusta y le ponemos mucha pasión ¿tu mamá se suma? o dijo no, esto acá en este lugar vayan ustedes no, no, da apoyo sí, sí apoya, apoya porque ella al vernos a nosotros estar entretenidos estar unidos le gusta mucho estamos con padre e hijo Plesia en Bahía Blanca que les gustan las motos les gusta todo lo que es dos ruedas y que ha tenido la particularidad de conservar en este lugar todo aquello que fue bueno antiguo fue historia que lamentablemente no lo vemos en la calle todo esto salvo la Dax que puede estar ahí afuera después el resto nada Nico, ¿no? y hay pocas motos por ahí no las podés ver circulando como por ejemplo esa bici moto pumita que es es algo que hay en Bahía personas que tienen también pero bueno es una moto rara moto bicicleta en realidad uno puede decir es un injerto o sea es una aurorita con motor pero no es algo original tiene el motor con rodillos sobre la rueda de adelante ¿me lleva a mí? ¿me lleva? sí, 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 sí seguramente pedaleando y después agarra agarra su ritmo pero bueno funciona todo también andan las luces y bueno es una es una parte también de la historia de pumita, ¿no? qué particularidad del escape, ¿no? también este que es justo al lado de la rueda una cosa y bueno como podés ver ahí tiene una palanca arriba del escape que eso bueno se puede usar como bicicleta se traba el motor se levanta entonces se usa como bicicleta correcto y después bueno tiene la particularidad que podrá ver que tiene más allá de moto para frenar con zapatos obviamente no es algo improvisado así no más, ¿no? es una moto Nico, ¿qué proyectos tenés desde aquí en más para restaurar o tenés idea de algo nuevo? no, no, no la idea por ahí este año es estar un poco más tranquilo y poder darle un poco de cariño a algunas que hace rato que están mereciendo como puede ser esta esta gilera 150 que es una gilera 150 super sport que también está toda enterita digamos está esperando su pintura original como correspondía por ahí no en ese momento se pintaban como cada uno lo quería, ¿no? pero bueno esa lleva el tanque negro y rojo pero digamos tenemos las piezas como para hacerla por ahí lo que falta es el tiempo porque por ahí la mano de obra la hacemos nosotros pero por ahí lo que lo que está faltando un poco es el tiempo, ¿no? y este año con un cambio fundamental en tema aduana ya se puede traer algunos elementos que a lo mejor a vos te faltan y que los podés traer de Italia, ¿no? y por ahí estamos estamos viendo estamos encontrando la novedad que puede haber algún cambio por ahí lo que es en chilera y eso acá se consigue todo pero por ahí para uno traer cosas importantes como puede ser un grifo de una vespa original eso sí que acá por ahí no se consigue o si se consigue son precios exorbitantes que uno mira afuera y salen muchísimo menos así que ojalá por ahí se pueda abrir esa posibilidad para poder terminar de conseguir piezas que son específicas y tratar de conseguirlo lo más originales posible gracias Nico gracias realmente por este mostrarnos y mostrar a todo el país este tipo de restauración de conservación de motos de bueno elementos que hacen a bueno a un hobby a una colección muy importante y ojalá que pueda llegar como decía tu papá dentro de poco en tu casa hacer un mini museo allá tenés lugar ¿no es cierto? exacto bueno gracias a vos Carlos por la invitación y bueno esperemos en algún momento volver a hacerlo con todas las motos juntas y con un buen museo ¿hay esperanza de poder tener el museo en la casa de Nico? eso espero yo creo que sí gracias gracias no gracias a vos muy amable por todo